Aló, aló, aló Firbúm, Minero es Firbúm Azó mi trafico a mi suama y un mandí de Carriá Mi tarango patín, hey, yo Aló Pimisote Fúdú guánzolán, a cencar mi vaca Oluquén guíme, oluquén guíme Oluquén guíme, oluquén guíme Y lo pién solé, buen mi mamá fújité Áh, porque el 50 wantés Dóma y imíl échale Dóma like y supportive Dóma y imíl�� Úh, bícha nga abíjeil lo lego Hálo, bícha nga abíjeil lo lego L proteína mehistoire Chau, chau, chau Me gusta este bebé Mi no acabo si mamá mamá Me acabo de ser Cus de maliérte Aná te lo diéte Me gusta este bebé Me gusta este bebé Me gusta este bebé Me gusta este bebé Hey y eso Foy yo fue Hey y eso Hey y eso Minakamos y Migamos a modificar Descubre que Descubre y yo Oh yeah, oh yeah Yo me escriba Oh yeah, oh yeah Yo me escriba Oh yeah, oh yeah Mama, oh yeah Yo me escriba Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Don't me escriba Oh yeah, oh yeah Don't me escriba nac m No Clark No Oh, yeh, yeh, oh, yeh, don't miss give me Oh, yeh, yeh, oh, yeh, don't miss give me Oh, yeh, yeh, oh, yeh, don't miss give me Oh, yeh, oh, yeh, don't miss give me ¡Oh, yeh, yeh! ¡Oh, yeh, dobe es que mi! ¡La bati, batede, batede! ¡Batede, batede! ¡Culucula! ¡Oh, yeh, yeh! ¡Oh, yeh, dobe es que mi! ¡Suscríbete al canal! 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 Ey herman, ey herman, ey herman, ey herman Ay yo mi se filo de ti, ey herman, lo que es un trato de mi mamá Ey herman, se exhibirá la verdad Ey herman, ey herman, ey herman, ey herman, ey herman Ey herman, ey herman, ey herman, ey herman, ey herman, ey herman Ey herman, ey herman, ey herman, ey herman, ey herman ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, baby! ¡Sé si o a cabene! ¡A que Moíma duvena ¡Taki Anga de Melina! ¡Taki Vanessa de Melina! ¡Mélina! ¡Sé si o a cabene! ¡Mélina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!